Parte de lo que quisiera conversarles es parte también de las reflexiones que nosotros venimos haciendo desde el ejercicio comunicacional. Y necesariamente tengo que empezar diciendo que no podemos hablar de un ejercicio comunicacional si no hablamos del ejercicio político, del ejercicio que nosotros mismos como militantes desde los decisores políticos tenemos como concepción de la política. Porque es así, nosotros no vamos a mentir como es la parte de la estrategia que tiene la derecha, no podemos empezar comunicacionalmente lo que políticamente no ocurre. Entonces, ahí solamente quisiéramos hacer algunos énfasis, parte de lo que hemos reflexionado, no somos nosotros los únicos que lo decimos tampoco, pero sí quisiéramos aprovechar la oportunidad de hacer algunas apotaciones importantes. Fundamentalmente hay tres aspectos importantes que nosotros pensamos que es importante que nos cuestionemos y que revisemos, justamente en el espíritu autocrítico, siempre desde este bando y claritos de cuál es nuestra concepción de clase. No estamos para nada buscando con esto preverlas en la derecha, no por el estilo. Primero que nada tenemos que hablar del tema de la propiedad sobre los medios. La propiedad en el espacio del espectro radioeléctrico. Parte de los mitos que se han ampliamente aceptado es que el Estado, en este caso, en la Revolución Bolivariana, tiene la hegemonía, la propiedad de todos los medios y del espectro radioeléctrico. Falso. 70% del espectro está en manos privadas. Entendiendo también, además de que el espectro radioeléctrico es un bien público. Eso quiere decir que como bien público debe estar entonces al servicio de los intereses de la Nación y no al servicio de los empresarios. Nosotros quisiéramos partir de esa reflexión y vamos a leer la siguiente cita, que es bien importante para esta afirmación y es que dice Marx y Engel. Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. O dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello al mismo tiempo de los medios para la producción espiritual. Si el espectro, 70%, está en manos privadas, entonces ese espectro y los mensajes que nosotros recibimos a través de los distintos medios, que recibimos a través de los distintos canales de información, de comunicación, está mediados por la mercancía. Nos están vendiendo, ¿sí? Pero además no está al servicio de los intereses nacionales. Y eso es importante decirlo porque pareciera que está ampliamente aceptado y ampliamente entendido, pero pareciera que en algunos momentos cuando nos toca tomar decisiones políticas se nos olvida. Y esa propiedad fundamentalmente está en muy pocas manos. Las familias Cisneros, las familias Capriles, Bloque de Armas, toda una asociación de medios y de expresiones. Y una vez más también, que aquí en nuestra Mérida y en nuestra Andinidad también está muy marcada, la Iglesia Católica incluso. Tiene propiedad sobre los medios. Eso quiere decir que los mensajes vienen mediados por los intereses mercantiles, no por los intereses nacionales. Y fundamentalmente, allí también tenemos una concepción que mirar, que revisar, y es que cuando se habla de libertad de expresión, realmente lo que estos compañeritos están hablando es la libertad de expresión, que es otra cosa. Y es la libertad para manipular, que es otra cosa. Pero además están defendiendo esto, el lucro. Según un datito que por ahí lanzaba Fernando Buenavar, nada más para 1999, es decir, hace algunos años, es decir, que esa cifra ha incrementado, en materia de publicidad, el gasto mundial que teníamos era de 40 millones de dólares. Es decir, no estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de libertad de empresa. Y adicional a eso, quisiera además traer algunos datos a colación, porque finalmente la Revolución también ha hecho muchos esfuerzos por mirar la realidad, por saber a partir de encuestas, por saber a partir de consultas, qué es lo que está consumiendo el pueblo venezolano. Y en 2013 hubo una encuesta bien interesante que se realizó a la juventud entre 15 y 30 años. Y eso ha dado unos datos bien interesantes, que los traigo a colación porque pareciera que se nos olvida el momento de tomar las decisiones, cuando hablamos de políticas culturales, cuando hablamos de políticas hacia lo comunicacional. No estamos hablando de cosas distintas. Y son dos. Uno, 68% de la juventud venezolana ve diariamente televisión. Casi el 70%. El mensaje que está recibiendo es el mensaje de privado. 80% ve televisión por suscripción. 15% ve TV abierta tradicional. Y 5% televisión digital abierta. Ahí tenemos que estar nosotros pendientes. Si simplemente queremos construir una sociedad distinta, si queremos que nuestro mensaje llegue, tenemos que estar pendientes de estos detallitos. Porque finalmente la corregulación de fuerzas es distinta. Y allá en la pantalla, tenemos justamente parte de lo que nos prefigura el tema de la propiedad. ¿Cuántos contamos en lo público? 6. En lo privado, hay mucho más que eso. Eso necesitamos mirarlo. Necesitamos visibilizarlo porque pareciera que entonces, como con las críticas que hay con respecto a las cadenas, etc. Pareciera que entonces el Estado está hegemonizando. Es falso. Y eso nosotros tenemos que combatirlo, como decía Terulli. Pues la verdad, si nos están diciendo que supuestamente hay una revolución en una supuesta alzamiento armado, tal, no sé qué, y sabemos que son dos o tres pelagatos, tenemos que decirlo. Y necesitamos combatirlo con la verdad. En un segundo aspecto, hay algo también importante que tenemos que mirar, que tiene que ver con el tema de la organización. Y aquí hablamos de la efectividad que necesitamos también tener para que el discurso llegue. Por favor, la siguiente lámina. Decía el compañero Jim, quien controla los medios, controla la cultura. Y justamente, cuando hablamos del tema de la organización, esta es una propuesta que estamos retomando porque incluso desde el 2008 venimos hablando de lo que les voy a contar ahora. No es algo desconocido. Luego de los impulsos de las distintas impresiones alternativas comunitarias, hubo la necesidad de sentarse a mirar qué vamos a hacer con esa cantidad de transmisores, qué vamos a hacer con esa cantidad de recursos, que vienen públicos, vienen de todos nosotros. Y se habló de la necesidad y lo traemos otra vez a colación porque es urgente, de un sistema nacional de medios. Pero además, dentro del tema del sistema nacional necesitamos resolver algunas cositas, ¿no? Y una es la dicotomía que existe en nuestros planteamientos de qué es lo público y qué es lo comunitario. Tenemos una adversión al tema de lo público porque se refiere solamente a lo estadal. Nosotros pensamos que necesitamos superar esa concepción de lo público y lo comunitario, por supuesto, que también es público porque está en torno a los intereses de todos, no a los intereses colectivos. Y aparte, también es necesario que a partir de allí toda esa cantidad de recursos que hemos invertido, que al menos hasta ahora tenemos 347 medios comunitarios a nivel nacional en radio y televisión, necesitamos sumar esfuerzos. Porque además de que la derecha, la propiedad privada, tiene el 70% del espectro, el otro restante, que es en el que de alguna manera nos movemos nosotros, está además fragmentado. Está lanzando, en algunos momentos, mensajes excesivamente locales, nos quedamos muy encerreditos en nuestras lógicas. Sí, mirar hacia afuera sin conectar con otra realidad, pero además hay cantidad inmensa de recursos que se han invertido durante todos estos años. Oficinas de comunicación en las distintas instituciones, espacios para la creación de cine documental, financiamiento a películas, financiamiento de cortos documentales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, seguimos redundando en no ponernos de acuerdo y en conjunto para decir unitariamente un mensaje. Que eso no quiere decir que con eso vamos a matar la diversidad y que ahora necesitamos necesariamente así a los hitleros un solo mensaje. Al contrario, por supuesto que el mensaje tendrá, según la región, según su territorio justamente, características específicas. Pero sí necesitamos ponernos de acuerdo en las premisas, necesitamos ponernos de acuerdo con los contenidos y necesitamos, por supuesto, hacer más efectiva la gran inversión de recursos que existen. Y también la articulación para la difusión, por supuesto. O sea, no solo la producción de contenidos sino también la difusión de los mismos. Hay materiales por allí que son muy buenos, que podemos proyectar, que ganan sobre el tema de los discursos, sobre el tema de los imaginarios que queremos posicionar, pero nadie los ve. Y no los vemos porque lamentablemente estamos desarticulados. Y muchas veces se quedan, así como se quedan en la universidad las tesis empolvándose, se quedan muchos materiales sin la posibilidad de poder llegar y poder hacer aportes importantes. La siguiente lámina, por favor. Y el tercer aspecto, ya para ir cerrando, se refiere al tema de los contenidos. Nosotros necesitamos, así como en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Nuestra dirección en los contenidos se trata de decir la verdad. Decir la verdad, pero no porque seamos los buenos, porque estamos del lado correcto de la historia necesariamente, etc. porque eso lo entendemos nosotros que estamos convencidos, pero ¿cómo hacemos con lo que no lo están? Necesitamos entonces meterle allí argumentos, necesitamos meterle cifras, necesitamos meterle investigación. No puede ser tan simple como repetir una premisa una y otra vez, sino meterle contenido, investigación, cifras, que exista realidad allí, porque si no pues estamos perdiendo la batalla. Otro aspecto que nos parece importante que necesitamos superar también es de la comunicación vista como un vehículo solamente propagandístico. Y aquí es importante que hagamos ciertos detenimientos porque pensamos que entonces la comunicación es solo para la candidatura de Oscar. Hablamos de comunicación porque vamos a lanzar un afiche, vamos a lanzar el eslogan, etc. Y nos quedamos en Oscar y es personalista y se queda en Oscar porque todo necesita tener además la firma de Oscar. Si continuamos con eso, que además ya sabemos que no tenemos hasta ahora las herramientas completas para llegar, ideológicamente estamos afectando porque no estamos avanzando sea justamente la sociedad que queremos, que es la sociedad de los argumentos, que es la sociedad de la investigación, la sociedad de la realidad. Además hay algo importante, recientemente y por supuesto estos comentarios que estoy haciendo también nos tocan a nosotros, nosotros no estamos diciendo que necesariamente somos los que se salvan de estas cosas que no hemos hecho. Pero sí, hemos tenido también unas reflexiones interesantes con el tema de las redes sociales y además pensamos que si estamos hablando de contenidos, más allá de las plataformas también necesitamos pensarnos los contenidos, direccionarlos, hacia quién le estamos hablando, cuál es el sujeto que nosotros queremos construir en Revolución, cuál es el sujeto al que nosotros le queremos hablar. Y para eso hemos avanzado en una democratización muy importante sobre los accesos a la tecnología y sobre los accesos a las telecomunicaciones. Al menos para 2015 30 millones 528 mil 22 suscripciones en distintas empresas por líneas telefónicas. Eso quiere decir que hay mucha gente con acceso a esa tecnología. La pregunta que nos tenemos que hacer que está perfectamente bien es qué contenidos estamos produciendo para introducir en esos aparatos porque son más que aparatos. Tenemos por ejemplo 6 millones de computadoras canaimitas a nivel nacional y la canaima no solo la usa el chamo en la escuela, la canaima también la usan los adultos en casa, papá, la mamá, orienta el proceso. ¿Qué contenidos estamos viendo en la canaimita? Yo creo que pudiéramos preguntarle a cualquier compañero que le hace seguimiento a estos procesos y nos vamos a encontrar con unas sorpresas no muy gratas. Venezuela es el noveno país en el mundo que más utiliza redes sociales. Nosotros necesitamos entonces mirar esas plataformas y saber qué estamos produciendo para eso. Para ir terminando hay también unos datos interesantes que lanzó esa encuesta de juventud y es que de los tipos de programas que están viendo nuestros jóvenes entre 15 y 30 años menos mal que estoy todavía en esa banda 22% ve telenovelas 16% programas deportivos y 15% películas ¿cuántos contenidos nosotros hemos direccionado a estos formatos? 39% usa el acceso a internet para chatear con amigos a través de Twitter y Facebook 24% apenas busca información para tareas y otros trabajos entonces si tenemos estos datos si tenemos estas cifras que además nosotros mismos fuimos los que propiciáramos preguntarnos hagamos decisiones con eso no pueden quedar empolvadas en el tiempo y finalmente los números son números pero nos orientan de más o menos que podemos hacer hay un fenómeno al que hemos asistido a pesar después del proceso constituyente en el que por supuesto nos sentimos bastante moralizados en el proceso fue muy importante para todos participar allí hubo una movilización increíble en la necesidad de justamente no caer en el escenario de la derecha sin embargo pensamos que hay también al mismo tiempo hay un proceso de despolitización importante porque ya no estamos necesariamente confiando en los espacios de organización que justamente hemos organizado que hemos impulsado en revolución como una vía para las soluciones y en algunos casos la derecha ha instaurado la idea de que entonces necesitamos nuevamente iniciativas empresariales que vengan a solucionar la falta de productividad porque nosotros somos flojos bonchones negros y feos pilas con eso nosotros pensamos que a partir de ese diagnóstico de despolitización no podemos perder todo lo que hemos construido durante este tiempo necesitamos repolarizar necesitamos repolitizar necesitamos remoralizar esto no es nuevo tampoco comandante Chávez en algún momento lo retomó y nosotros pensamos que es necesario volverlo a traer en la realidad ¿para qué repolarizar? panas el enemigo tiene nombre y apellido y necesitamos decirlo necesitamos explicarlo con coherencia necesitamos explicarlo a partir de incluso la autocrítica porque hay mucho enemigo también infiltrado en las filas internas pero entonces tenemos muchos miedos para señalar tenemos muchos miedos para decirlo y así como hay eso por supuesto hay también pueblo consciente y como lo decía Oscar justamente quienes estamos en este auditorio y otro poco gente que tampoco pudo venir pero que está en este momento en la reunión de su espacio comunitario en su espacio colectivo tiene que hacer hay todavía una base importante que que se ha casado con procesos conscientes para poder avanzar contamos con esa luego de la pérdida incluso de las elecciones la asamblea nacional constituyente hubo una movilización importante de base popular que le dijo a Nicolás aquí estamos y aquí todavía estamos a pesar de todo esto que estamos contando a pesar de todos estos errores que estamos enumerando y vamos a seguir para pesar para pesar de los enemigos internos vamos a seguir transformando vamos a seguir luchando en contra del reformismo vamos a seguir luchando en contra del oportunismo vamos a seguir luchando en contra de esas prácticas de la derecha que se han infiltrado en nuestro proceso repolitizar es necesario como lo decía el comandante Chávez también hacer el ejercicio autocrítico necesitamos tener coherencia necesitamos partir de la honestidad de nuestras prácticas comunicacionalmente no podemos expresar lo que políticamente no hacemos y eso no solamente pasa y tenemos que decirlo también responsablemente no solamente pasa con el tema de los decisores políticos digamos con los que están tomando algunas decisiones también pasa lo interno de nuestras organizaciones también pasa lo interno de nuestra lucha y eso tenemos que ponerle el ojo para cerrar remoralizar el ejercicio de la asamblea constituyente es un ejercicio que nos ha remoralizado porque nos ha devuelto nos sigue diciendo que hay la posibilidad de hacer cosas nosotros estamos conscientes que hay que seguir haciendo cosas pero cuál es la base y cuáles son los motivos de la lucha acomodarnos tener los cargos de dirección y tener la posibilidad de tomar decisiones para tomar beneficios individuales cuidado cuál es la base espiritual de nuestra revolución cuáles son los sentidos que nosotros queremos transformar y con esto cierro con una frase de Luis Brito en el elogio al panfleto que dice nos hemos conformado con imitar los gestos de la hegemonía sin poder alcanzarla sigamos entonces compañeros diciendo que aquí está una base popular que aquí está una base popular profundamente chavista y que va a seguir apostando por los postulados del socialismo y que va a seguir apostando por los postulados de una revolución gracias gracias